Tus desaciertos Tus jugueteos Tu mirada es tu corazón Tu vida reflejada en tus pestañas Aunque no digas nada Yo lo veo en tu mirada Dice algo, dice mucho Dice cosas pasadas Aunque no digas nada Yo lo veo en tu mirada Dice nunca, dice siempre Cuando odias y cuando amas Ganas perdidas Yo veo en tus pupilas Cuando parpadeo Te veo desde lejos Una hojada me ha prevenido Yo sé tu cara donde ha ido Y si no dices nada Yo lo veo en tu mirada Dice algo, dice mucho Dice cosas pasadas Y si no dices nada Yo lo veo en tu mirada Dice nunca, dice siempre Cuando odias y cuando amas Cuando odias y cuando amas Y si me mientes Detrás de tus lentes Tu biopía y tu retina Que se llunan Que se llunan Sin llorar Cuentan historias Sin hablar Sin hablar Sin hablar No, 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 y si no dices nada, yo lo veo en tu mirada Dice algo, dice mucho, dice cosas pasadas Aunque no digas nada, yo lo veo en tu mirada Dice nunca, dice siempre, cuando odias y cuando amas Aunque no digas nada, yo lo veo en tu mirada Dice algo, dice mucho, dice cosas pasadas Y si no dices nada, yo lo veo en tu mirada Dice nunca, dice siempre, cuando odias y cuando amas Aunque no digas, aunque no digas nada Aunque no digas nada, dice mucho, dice algo Y si no digas nada, yo lo veo en tu mirada